Hola, ¿qué tal a todos? Soy Miguel Mendoza y este es el programa de deportes en Darío Medios que les presento los días lunes, miércoles y viernes. Empiezo con la mala noticia, la eliminación de los caciques del diriején de la Copa Centroamericana. El equipo pinolero no pudo ganar y de esta manera quedó fuera porque solo tienen un punto, un empate. Cayeron ante el Águila del Salvador, el juego quedó 1 a 0 y no se pudo continuar con esa buena racha que tiene Estelí y que trataba de emular el conjunto de Iriambino. Perdieron y quedan fuera. No hay manera que puedan clasificar a los cuartos de final, pero el conjunto de los caciques protestó el partido porque los tonos de algunos uniformes del equipo salvadoreño eran distintos. Pero de todas maneras, en el reglamento no se plantea la pérdida del juego y el equipo pierde el terreno y queda eliminado. Fuera los caciques de esta Copa Centroamericana. Por otro lado, el Tribunal de Apelaciones Deportivos de la CONCACAF decidió no dar lugar a la apelación de Nicaragua en torno a la eliminación del equipo nacional de la Copa Oro. Recuerdan cuando Nicaragua quedó fuera por usar un jugador extranjero que no estaba habilitado para aparecer con la camiseta nacional. Pues el equipo se quedó fuera de la Copa Oro, pero estaba pendiente todavía la posibilidad de que le dieran la razón en esta apelación para ver si a Nicaragua la subían otra vez a la Liga A de la CONCACAF. Pero no le dan la razón y tienen que jugar en la Liga B. El equipo pinolero está listo, dice la federación, que ahora se concentrarán en afrontar el Grupo B de esta liga. Ahí, Nicaragua se estará enfrentando a República Dominicana, a Barbados y a Monserrat. Este torneo va a ser en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Esa será la siguiente parada de la azul y blanco que no pudo presentarse en la Copa Oro. Y como habíamos calculado, eso no iba a pasar. Nadie renunció allá. Los principales responsables, la federación de fútbol, que ha dado nacionalidades a jugadores y les pone la camiseta nacional sin estar habilitados. Y en su momento iba a haber un susto y la hubo aquí en la Copa Oro cuando Nicaragua no pudo jugar. En el Béisbol de Grandes Ligas, este viernes, bastante tarde, estará lanzando como pitcher abridor del equipo de Tampa Bay el ribense Erasmo Ramírez. Será su segunda presentación como pitcher de apertura desde que lo subieron otra vez a las Grandes Ligas después de una amarga experiencia en el inicio de la temporada con los nacionales de Washington. Y ahora en esta etapa con Tampa tampoco le han salido bien las cosas porque le han hecho carreras en todos los trabajos que ha estado con este uniforme donde ya había jugado. Tiene una alta efectividad de 5.72 hoy ante el conjunto de los angelinos. Ese partido va a ser en Los Ángeles. Se va a enfrentar al jugador impacto de las Grandes Ligas como ha hecho Hei Otani, que busca cómo seguirse arrimando a los 50 honrones y vamos a ver qué tal le va a Erasmo en este partido ante Otani y la recia ofensiva que tiene el equipo angelino. Despega este fin de semana en Nicaragua las semifinales del Pomares. El torneo que tiene fuera ya al Boer no está entre los cuatro mejores, el último campeón. Y las semifinales serán entre Granada y Estelí. Aquí favorito el equipo Estelí. Y la otra serie será entre los tantos favoritos sobre el conjunto del San Fernando. Hoy se dieron algunos movimientos en relación a los managers. Por ejemplo, llega Sandor Guido, vi asesor del manager Jader Hoxson en Masaya. Y ahí está planteado pues el reto. El equipo de los tantos es el recio favorito, el claro favorito, porque tiene el mejor armamento y casi siempre le dan gusto con esto de inscribir a peloteros que no propiamente pueden jugar con ellos de acuerdo a las reglas de regionalización ahí en el Pomares. Pero siempre terminan dándole la razón al equipo de los tantos, que es el claro favorito para ganar este torneo. Una buena noticia para el fútbol nicaragüense. La joven Tatiana Guzmán, árbitro del fútbol pinolero que anda en el Mundial de Fútbol Femenino que se está desarrollando en estos momentos. Va a ser árbitro de VAR en el juego de la final que van a sostener Australia contra Nueva Zelanda. Es lo más alto que ha llegado un árbitro nicaragüense como es Guzmán, que en esta ocasión estará entre las que van a impartir justicia en este partido que proclamará un nuevo campeón, Australia contra Nueva Zelanda, y ella estará chequeando el VAR. Cualquier reclamo ahí la vamos a ver. Una mala noticia es la del boxeo nicaragüense. Pinalero Boxing, con 18 años de funcionar como promotora nicaragüense, decide poner punto final a sus actividades. El no más anuncia Marcelo Sánchez que hasta en el mes de diciembre estará llegando su actividad como promotor y que se va a dedicar a ser manager de los boxeadores. Pero la verdad es que dice que la situación lo golpea. Él había sido afectado, muy afectado por la CONIBOB, que es el organismo rector del boxeo profesional en Nicaragua. En un comunicado dijo lo siguiente Marcelo Sánchez, en los últimos cinco años los factores políticos y la pandemia han golpeado al país, pero sobre todo la polarización del boxeo se ha incrementado, dejando a un lado los valores y el reglamento, dijo Marcelo Sánchez. Asimismo aseguró, nuestra promotora ha sido objeto de arbitrariedad e injusticias por el ente regulador encargado de ser imparcial en el pugilismo, mientras el color político se ha convertido en el único reglamento que se aplica. Y es cierto, casi siempre salía perdiendo con los reclamos. Le pirateaban boxeadores a Marcelo Sánchez y le pone punto final pues a su actividad como promotor, lamentablemente. Se está dando la serie entre Boston y los Yankees de Nueva York en el béisbol de grandes ligas. Y lo curioso es que no se están disputando la cima del este de la liga americana, como casi siempre lo hacían. Ahora se están disputando quién no va al último lugar, porque son últimos y penúltimos los Yankees en mala racha y están fuera de combate para tratar de avanzar a la post temporada. Ha sido el peor resultado en los últimos 30 años de los Yankees. Así es que en la serie curiosamente contra Boston es no quién es el líder, sino quién no es el último. Esa es la disputa que se tienen dos de los equipos más populares del béisbol de grandes ligas. Así le pongo punto final a las noticias deportivas. Este es el programa de deportes en Darío Medios. Yo soy Miguel Mendoza. Compartan este programa y también suscríbanse al canal de YouTube de Darío Medios. Mil gracias. 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 Gracias.